En otro evento de fútbol como se puede ver Este es ya campos exclusivos para el deporte del fútbol Fútbol, fútbol, lo que uno quiera hacer Salió la bola Salió la bola Fútbol, fútbol, fútbol Todo pase Sale la pelota adelante Salió la bola Como se puede ver Mira esa belleza Bola adelante Salió la bola Salió la bola A ver Ahí está Lindos pases Suave Tranquilo Al arco Salió la bola Uy, casi otro bola Salió la 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 bola Golazo Golazo Golazo